La empresa Quito Turismo del Distrito Metropolitano de Quito Presenta para el Ecuador y el Mundo Quito TV Hola amigos, bienvenidos a su programa Quito TV Saludos cordiales a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos que nos ven a través de nuestra señal internacional Recuerden que nuestro programa es gracias a la empresa metropolitana Quito Turismo En nuestro primer segmento visitaremos el Centro Cultural Metropolitano Donde conoceremos el Museo Mena Camaño Una de las edificaciones quiteñas, guardiana de gran cantidad de historia de nuestro país Es el Centro Cultural Metropolitano con 400 años de existencia De la antigua edificación prácticamente no se conserva nada Terremotos, incendios y otras situaciones causaron graves daños a la estructura Por lo cual fue necesario reconstruirla La historia de este edificio nace con los jesuitas en época de la colonia Hacia 1594 esta congregación religiosa fundó el Colegio Seminario San Luis Posteriormente con la expulsión de estos clérigos de nuestro país en 1767 Todos los bienes fueron administrados por la dirección de temporalidades Y comenzaron a funcionar distintas instituciones Estuvo destinado también a ser la primera biblioteca nacional Estuvo aquí también un museo La Universidad Central El primer colegio San Gabriel se conforma también aquí en esta manzana La iglesia de la compañía Estuvo acá la primera casa de la moneda Una fábrica de tabacos Y luego con el tiempo se convierte en el edificio de temporalidades Y pasa a ser de uso múltiple y de uso municipal Su gran importancia llevó a la publicación del libro Luz a través de los muros De María Antonieta Vázquez Que forma parte de la biblioteca básica de Quito Y que tuvo una investigación de más de seis años Que permitió mostrar la historia de este importante centro Conjugada con la de los personajes que pasaron por él Ahí está la historia de quienes estuvieron aquí Visitantes franceses, los geodésicos Estuvo acá Eugenio Espejo Pero además de los cientos de personajes que pasaron por este edificio Han pasado muchísimos estudiantes en la Universidad Central Gente mayor que todavía tiene los recuerdos De haber trabajado aquí como paleógrafo, bibliotecario Como estudiante mismo de la Central Y eso es lo que le hace a este edificio Tan lleno de historia y de significado para nosotros En él se llevaron a cabo actos importantes para nuestra república En este edificio surgió la nación Primero como una, toda la ideología que estuvo atrás Las ideas de libertad surgieron aquí en este edificio En la universidad posteriormente con Eugenio Espejo Y también han habido acontecimientos Que han marcado también el surgimiento del Ecuador Por ejemplo se firmó aquí en 1830 El acta de separación de la Gran Colombia Y solo por mencionar algo pequeño Porque han, como les digo, han sido 400 años De una historia riquísima para la vida del Ecuador Quizás uno de los episodios más dantescos Del que fue testigo la edificación Fue la matanza de los próceres de la independencia del 2 de agosto A la cual se la recuerda ahora en el Museo de Cera Mena Camaño Que funciona en estas instalaciones Justo en donde fuese el cuartel de la Real Audiencia Este edificio acogió a importantes instituciones Fue sede de la Universidad Central Y mientras este establecimiento de educación superior Ocupaba las instalaciones El 9 de noviembre de 1929 Se desató un voraz incendio Que terminó con gran parte de su infraestructura Y algunos bienes arqueológicos Superadas algunas dificultades Y en el proceso de reconstrucción Varios años más tarde El cabildo quiteño lo convierte en un edificio municipal A partir de 1945 Y en él comienzan a funcionar Una serie de establecimientos culturales De gran importancia Como el Museo de Cera Y la Biblioteca Municipal González Suárez No fue hasta el 27 de julio del 2000 Cuando se inaugura el Centro Cultural Metropolitano En que este conjunto de edificaciones Es rescatado definitivamente Y se convierte en un ícono importante de nuestra historia